Bueno, vamos a empezar un entrenamiento de piernas dividido en series gigantes Empezamos con estocadas traseras, más sentadilla, mucha tensión en la zona del abdomen El pecho siempre mirando hacia la pared Lo combinamos con peso muerto sumo, acá va a costar mucho la tensión en la zona media Así que hay que prestar mucha tensión ahí Y el pecho siempre mirándola hacia la pared El ancho de piernas más allá del ancho de cadera Y los pies en diagonal hacia afuera Terminamos con Russian Twist De pie, siempre mirando hacia adelante y movemos el peso de un lado hacia el otro La siguiente serie gigante la combinamos con estocadas traseras, más elevación de pierna Mucha tensión en la zona del abdomen Si no tenemos el equilibrio para hacerlo sin ayuda Nos podemos poner una silla del lado, en este caso del lado izquierdo y luego del lado derecho Continuamos con sentadilla parcial Los glúteos deben subir hasta la línea de la rodilla, no más Y ahí volvemos a bajar Que no se venza la zona media Y terminamos esta serie gigante con abdominales, bicicleta No hace falta que sea a una velocidad súper intensa Seguimos con sentadilla con el peso por arriba de la cabeza A un brazo y luego del otro Muchísima tensión en la zona del abdomen Y lo importante es que el pecho siempre siga mirando hacia la pared Nunca hacia el piso Seguimos con Kennel in Squat Siempre partimos de las rodillas Y nos vamos levantando Y vamos a terminar esta serie gigante con sentadilla más oblicuos Por tiempo No hace falta solo una velocidad súper rápida No hace falta solo una velocidad súper rápida